Con el triunfo sobre solos, Tigres llegó a 22 unidades y se colocó en el octavo lugar de la tabla general, de tal manera que entrar a la liguilla está solo en sus manos, aún así, el estado de ánimo de los jugadores felinos sigue siendo bajo. Y es que a pesar de haber goleado a los fronterizos 3-0 en el volcán y de haberse metido de lleno a la pelea por un boleto a la fiesta grande, en la UANL no pueden olvidar del fracaso que tuvieron entre semana ante Pachuca, perdiendo el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo tuvo ese percance, nos dolió, nos sigue doliendo, es la verdad, pero hoy platicamos y no había de otra, era ganar, sacarnos esa espina partido a partido. El equipo concretó las opciones que tuvimos, allá, en Pachuca, no tuvimos tantas, Pachuca no dejaba jugar tanto, acá la propuesta de solos era más abierta, mencionó el defensa Jorge Torres Nilo. Mientras que el mediocampista Lucas Celarayán se mostró más optimista, aunque al mismo tiempo reconoció que estado de ánimo es bajo, aún así, tiene en mente que el pensamiento siempre es ir en busca de pelear hasta el final en la liga. Por ahí es obvio que los ánimos no están altos, pero somos profesionales y tenemos que dar vuelta a la hoja rápido, el equipo demostró que tiene carácter. El resultado sigue para seguir peleado la calificación, depende de nosotros, era lo que nosotros queríamos. No sé si nos sentimos obligados, a calificar, nosotros siempre queremos clasificar, estar en las finales, siempre queremos ser campeones. El fútbol es así, de nunca darnos por vencidos, el fútbol da revanchas, hoy nos queda la liga y vamos a pelear hasta el final, apuntó el chino, mientras Tucafaretti escuchaba la rueda de prensa en un rincón.